Do, mi, cuatro veces la nota sol, la, si, un do agudo y sol, son las diez notas musicales que dan inicio al coro del himno nacional mexicano y enmarcan el texto Mexicanos al grito de guerra. Sus estrofas y estribillo fueron compuestas por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que su música, obra del compositor español Jaime Nuno, un año más tarde. El año 1853 fue difícil para el pueblo mexicano. Texas recientemente se independizó y la moral estaba por los suelos. Con el objetivo de levantar el ánimo, Antonio López de Santana lanzó una convocatoria para componer el nuevo himno nacional. México antes tuvo dos himnos. El primero fue en 1761 cuando España implementó la Marcha Granadera para sus ceremonias cívicas, pero fue olvidada. Después hubo otro intento, el himno de José Torrescano en 1821, pero como celebraba al emperador Agustín de Iturbide, se deshicieron de él. Hubo al menos otros nueve intentos de establecer un himno que agradara al pueblo mexicano. Cuenta la historia que el poeta Francisco González Bocanegra estaba renuente a participar en la convocatoria de 1853 y su prometida, Guadalupe González Pino y Villalpando, lo encerró en una habitación de su casa y lo dejó ahí por cuatro horas hasta que terminó la composición. Venció, entre otras, 15 propuestas de himno. En febrero de 1854 se elige la letra y un mes más tarde el jurado eligió la música. El 15 de septiembre de ese año se estrenó, pero como Santa Ana no pudo estar presente ese día, se oficializó su estreno al día siguiente. El himno original constaba de un coro de introducción de cuatro versos de casílabos y de diez estrofas de ocho versos. En total eran 84 y se cantaba en el siguiente orden, coro, estrofa 1, coro, estrofa 2 y así sucesivamente hasta terminar con coro. La versión original ya no se canta. Santa Ana mismo mandó quitar la estrofa 7 que aludía a Agustín de Iturbide y luego del triunfo de la Revolución de Ayutla, el presidente Juan Epomuceno Méndez quitó la estrofa 4 que aludía a Antonio López de Santa Ana. En los años siguientes, el himno fue tocado muy poco, sobre todo por su larga duración. Es en el porfiriato cuando se retoma el himno para usarlo en diferentes actividades cívicas y políticas. El 20 de octubre de 1942, en el gobierno del presidente Manuel Avila Camacho, un decreto definió la parte del himno que debe cantarse, una versión editada por la Secretaría de Educación Pública. El 24 de febrero de 1984 se publicó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que señala que la versión oficial del actual himno nacional mexicano consta del coro y las estrofas 1, 5, 6 y 10 de la versión original compuesta por González Bocanegra. La versión oficial se canta completa en competencias escolares de canto. En actos oficiales, usualmente se cantan el coro y las estrofas 1 y 4. En actos culturales y deportivos se canta el coro, la estrofa 1 y nuevamente el coro. Héctor Escamilla, Meganoticias.